Juan Zanotto nació como Giovanni Zanotto en Italia en 1935, desde muy chiquito vivió en Argentina y falleció en nuestro país en el 2005, cuando tenía 70 años o estaba por cumplir 70 años. Muy joven, 70 años hoy no es nada. La producción fuerte de Zanotto como historietista así destacado a nivel global, uno de esos abanderados de esa historieta argentina que se exportaba a todo el mundo, empieza en 1974, cuando empieza a trabajar en Ediciones Récord, cuando se forma Ediciones Récord y empieza a salir Scorpio en Argentina, abasteciendo a las revistas Scorpio y Lancho de Italia. Juan ahí trabajó como jefe de arte, recibía a los dibujantes nuevos, les daba consejos, los orientaba, armaba las portadas de la revista, las coloreaba, bueno, hacía todo un montón de trabajos que tenían que ver con el aspecto visual de la revista Scorpio y además publicaba sus propias historietas. Creo que la primera que recuerdo fue Enga, una historieta con el guión de Ray Collins, firmando con seudónimos y ambientada en una especie de prehistoria medio rara, en los albores de la humanidad, digamos, con aventuras, bichos, monstruos. Y después, en un momento, empezás a ver que hay una trama de ciencia ficción ahí también, dando vueltas, y que ahí empiezan a aparecer, bueno, alienígenas, maquinarias y qué sé yo. Después la historia se desplaza hacia Or, el hijo de Enga, que ahí sí ya es como más evidente el tema de la ciencia ficción. También ahí ya hay naves, ya hay como más, una onda más Flash Gordon, si se quiere, pero siempre mezclando con ese entorno como de prehistoria o como de civilización muy precaria. Algo parecido vamos a ver unos años más tarde en Tag, con guión de Alfredo Grassi. También, el protagonista se mueve en una especie de mundo devastado, pero también la aventura tiene un tinte de ciencia ficción y aparecen elementos de ciencia ficción dentro de lo que pareciera ser una de sobrevivientes de una especie de holocausto tremendo, donde toda la cultura y la civilización se revierten a los tiempos primigenios, digamos, más salvajes y más extremos. Esa quizás sea la palabra, ¿no? Es como una ambientación extrema donde pueda aparecer cualquier cosa y donde los peligros van, bueno, para donde menos te lo imaginas. Esto es de principios de los ochenta, si no me equivoco, o fines de los setenta. Es con, esto se te dio con Alfredo Grassi, con otro de los míticos guionistas de Argentina de los años setenta, ochenta y demás. También con Héctor Oestergel trabajó Zanotto en esa última etapa de Oestergel, antes de su desaparición, digamos, en mediados de los setenta, con una historieta que se llama Wakantanka, que está ambientada en el mundo de los aborígenes norteamericanos, de los iroqueses y demás. Esto no lo llega a terminar Oestergel, y se supone que los últimos capítulos, el final de la saga, lo escribe Carlos Albiak. Porque ya Oestergel estaba desaparecido por la dictadura militar a la que algunos hijos de puta ahora parece que reivindican o dicen que no existió. En fin. Bueno, esto está muy bueno, es aventura clásica, total, tiene una onda y con deroga, digamos, que también va un poco por ese lado, pero esto es más poética. Es como más distendida, muy lindo, muy lindo. Después, también en el año setenta y nueve, Juan Zanotto forma equipo con Ricardo Barreiro, con quien va a trabajar bastante a lo largo de los años, y hacen tres historietas, si no me equivoco, de las cuales les quiero mostrar, bueno, la que a todos más nos gusta, y la más larga, y la más llamativa, la más icónica, es Bárbara. Bárbara, yo acá tengo la edición española de tres tomos, pero está editada en Argentina en dos tomos, que está muy bien, muy bueno. Esto es excelente. Acá sí es un post-Holocausto clásico, con un mundo devastado, una civilización alienígena que viene a quedarse con los despojos de ese planeta Tierra, y, bueno, nada, la resistencia, ¿no? Bárbara, un chico que se llama Ernesto, que viene a un planeta que se llama Ara Guevar, para los que capaz no la pescan. Bueno, es muy interesante la historia, muy muy buena, y sobre el final ya es una bien de ciencia ficción, se trasladan al espacio, hay guerras con naves, muy Star Wars, que estaba de moda, obviamente, en esa bisagra entre los setenta y los ochenta. Otra historieta de Sanoto con Barreiro es Nueva York, año cero, no la tengo a mano, es cortita, está bien, es un policial del futuro con bastante erotismo, está bien, se publicó en Estados Unidos también, me tocó hacer la traducción al inglés, después me la retocó Chuck Dixon, en fin. Y después la otra de Barreiro y Sanoto es Penitenciario, que salía en la revista Scorpio, y no es gran cosa, la verdad que es medio para atrás, es una historia machirulísima y medio berreta, la verdad que es un exploitation, una excusa chota para mostrar minas desnudas todo el tiempo. El último gran, gran éxito en Scorpio de Juan Sanoto fue Crónicas del Tiempo Medio, con Emilio Alcarce, esto fue una primera historia del año ochenta y ocho, ochenta y nueve probablemente, después tuvo varias secuelas, fíjate que ocupaba varias veces la etapa del Scorpio, porque era una historieta muy impactante en ese momento, bien de ciencia ficción, muy cerebral, con acción, con algo de erotismo, pero no pasaba todo por ahí, muy interesante. Y después ya Juan empieza a trabajar básicamente con guiones propios, se desentiende un poco del trabajo con guionistas, después vamos a ver algunas excepciones, y produce obras con sus propios guiones, que ninguna me termina de convencer, lamentablemente, los dibujos son muy buenos, pero los guiones de Juan a mí particularmente no me parecían muy originales. La más conocida fue Horizontes Perdidos, la saga de Falca, que es esta chica en medio en pelotas que vemos ahí, de la cual creo que hizo tres libros, que en Scorpio se publicaban en blanco y negro, pero en Europa salían a todo color. Hay creo que tres sagas de Horizontes Perdidos. El dibujo es muy bueno, pero los guiones mucho no me convencen. Y las otras dos que hizo con guiones propios son Los Ladrones del Tiempo, y la última que llega a completar es Sinfonía del Nuevo Mundo. Esas son con guión de él. Pero al mismo tiempo, en ese pedacito del año 93, 94, mete otras dos obras con guionistas muy importantes. Una es Starlight, una de ciencia ficción tremenda con Robin Wood, que lamentablemente no está recopilada en castellano, solo existe una recopilación en italiano. Esa estaría muy bueno que la volvieran a sacar. Es una obra corta, serán más corta. Serán 12 episodios de 14 páginas, una cosa así. Un libro de 200 páginas por ahí. Que en Columba salía en blanco y negro, y por supuesto, perdón, en Columba salía color, y en Italia en blanco y negro. Esa fue al revés. La publicó Columba, obviamente, porque era de Robin. Columba la publicó muy censurada, le sacaron un montón de escenas de garche. Bueno, un desastre hizo Columba con esa historieta. Y estaría muy bueno recuperarla. Esta es de unos basureros del espacio, con aventuras tremendas, muy muy buenas. Y la otra que hizo con guionista se llama Warman, como el hombre guerra. Y fue para Epic, para Marvel, con guión de Chuck Dixon. Dixon se había copado con Zanotto cuando publicó en su editorial Ford Wins historietas de Zanotto hechas para Italia o para Argentina, traducidas al inglés. Y quería hacer algo con Juan, y salió Warman. Eso es difícil de conseguir también, pero creo que salió en Italia, no estoy muy seguro. Y después un montón de historias cortas, como todo autor, de las cuales la más linda es esta, la del homenaje a Oestergel, con guión de Bepi Viña. Esto es uno de los últimos trabajos ya de Juan, probablemente del año 2003 o por ahí. Hay un montón de material más, de historias cortas y cosas que me quedo sin tiempo para mostrar. Pero bueno, vamos a seguir descubriendo Grandes Maestros de la historieta argentina en un futuro video que prometo para muy pronto. La semana que viene vuelve Greg y vuelve Jules. Así que estén atentos al canal. Chau, gracias.